Amigos televidentes, continuamos con la línea de ayuda de Wells Fargo y usted tiene hasta las 8 de la noche para hacer todas sus consultas. Agentes de préstamos de esta institución bancaria están aquí para contestar todas sus llamadas. Ludwig García, nuevamente una pregunta para usted. ¿Se puede solicitar un préstamo hipotecario sin una forma tradicional de identificación tal es como la licencia de manejar? Sí, es posible que la prueben un préstamo hipotecario aun si no posee una licencia de conducir o documento similar. Ahora, hable con su prestamista para averiguar qué documentos de identificación se aceptan para considerar la aprobación del préstamo. Si tiene más preguntas, llámenos ahora. Ya lo sabe, llámenos ya. Amable televidente tiene hasta las 8 de la noche, pero también tiene la oportunidad de visitar la feria para propietarios que será totalmente gratis en North Las Vegas Recreational Center el sábado 13 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y así llegamos a la parte final de la línea de ayuda de Wells Fargo. Se despide Rosario Grajales. Que todos tengan muy buenas noches.